Algunas son más conocidas que otras, pero todas han estado en el top de la farándula en algún momento. Estas cubanas han sido capaces de robarle el corazón a verdaderas estrellas internacionales. Hola a todos, estas son 7 cubanas que son parejas de famosos internacionales. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. En otoño de 2019, se dio a conocer que el cantante Alejandro Sanz estaba en una relación con una cubana llamada Rachel Valdés. Alejandro Sanz, cantante y compositor español, es un icono mundial en la música. Ha vendido más de 25 millones de discos, ha ganado 24 Grammys latinos y 4 Grammys estadounidenses. La cubana Rachel Valdés, quien conquistó el corazón de Alejandro, nacida en La Habana, es uno de los grandes nombres de la pintura contemporánea latinoamericana. Tras 10 años de éxito, desde que se graduó en Bellas Artes. En verano de 2019, se comentaba sobre un nuevo amor en la vida de Alejandro Sanz. Entonces se hablaba de una latina y una artista. Finalmente, ese otoño, se puso nombre y rostro a la joven, Rachel Valdés. Y a lo mejor se te hace familiar la cara de Rachel. Te cuento que fue la modelo principal del tema, Traidora, de Marc Anthony, junto a gente de Zona. Lo conocí hace un tiempo, a través de unos amigos en Miami. Es grande como persona y como artista. Es empático y humilde, dijo Rachel en una entrevista referirse a su pareja. Y así les va. Comparten de vez en cuando en sus redes lo lindo de su relación. Marco Antonio Solís y su esposa, Cristian Salas, se conocen desde hace más de tres décadas. El artista se ha convertido en una leyenda, conocido también como el Buki. Es uno de los más influyentes cantautores de la música latina, con una carrera de cuatro décadas. Durante la cual ha compuesto más de 300 canciones y publicado más de 20 álbumes. De los cuales se han vendido más de 300 millones de copias. Su actual esposa es la modelo cubana Cristian Salas. Quien, orgullosa de su marido, se hace llamar Cristi Solís. Cristian y Marco Antonio se conocieron mientras el artista grababa un videoclip junto a su antigua agrupación, Los Bukis, en la ciudad de New Jersey, en 1992. Para esa época, Cristian, de origen cubano, se ha ganado la vida como modelo. Y un año después de conocerla, en 1993, se casaron y hasta los días de hoy, con ella Marco Antonio ha tenido dos hijas, Marla y Alison. Marco Antonio le dedicó una canción a su esposo en 2013, el tema Gracias por estar aquí. Realmente, el cantante utiliza mucho las redes para expresarle su amor eterno a la cubana y a su familia. Michael Jordan e Iber Prieto se conocieron en un club nocturno en 2007. Jordan es un exjugador de baloncesto estadounidense, considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Ganó 6 anillos, 10 títulos de máximo anotador, fue nombrado en el mejor quinteto de la NBA en 10 ocasiones, fue líder en robos de balón durante 3 años, y fue premio en mejor defensor de la temporada, por citar algunos de sus logros. Ivette es cubana, creció en Miami, y antes de conocer a Jordan, era una modelo que trabajó para diseñadores, como por ejemplo, Alexander Wong. En 2009, se mudaron juntos a una casa en Miami, y en 2011 anunciaron su compromiso, y en efecto, después de dos años, se casaron en una boda, estimada en 10 millones. El hecho sucedió el 23 de abril del 2013, con más de 300 invitados, y entre las actuaciones especiales estuvo la de Usher. La pareja tiene dos hijos en común, dos gemelas, Victoria e Isabel Jordan. Ana de Armas, actriz cubana española, tiene una relación con Ben Affleck, destacado actor, escritor, director y productor de cine estadounidense, que acumula entre sus reconocimientos, dos premios Oscar y tres globos de oro. Ambos hicieron oficial su relación a finales de 2019. La chispa del amor saltó en el rodaje de la película que juntos protagonizaron, Deep Water, en noviembre de 2019, donde ambos interpretan a un matrimonio con problemas, y su relación en la vida real se consolidó durante el confinamiento. Ben Affleck y Ana de Armas, protagonizaron el romance sorpresa de la cuarentena. Se convirtieron en la nueva parejita de Hollywood, y todos los lentes estaban enfocados en ellos. A poco más de un año de su relación, la pareja se ha dejado ver casi inseparables. Juntos los actores viajaron a Cuba, y también a Costa Rica. Estuvieron festejando en el cumpleaños número 32 de Ana. Se han presentado a la familia, e incluso dieron el gran paso de irse a vivir juntos. En su vida diaria se dejan ver saliendo a hacer recados, paseando a sus mascotas, y en caminatas como cómplices y muy felices. Y aunque hay rumores de que han puesto fin a su relación, lo cierto es que ni uno ni otro han afirmado su ruptura oficialmente. Sin dudas todos conocemos a la cantante y compositora cubana de talla mundial, Camila Cabello, autora del popular tema, Habana. La exitosa cubana es pareja de Shawn Mendes, un cantante, compositor y modelo canadiense. La bella pareja se conoció en una gira en el 2014, donde ambos abrían el espectáculo. De acuerdo con Shawn, en una entrevista, Camila era la única persona que le hablaba en el tour, y desde ahí surgieron las chispas. En 2019, la pareja preparó una serie de múltiples presentaciones juntos, donde se pudo ver la gran química que existe entre ellos. Estos jóvenes saben cómo combinar el amor y el trabajo. Shawn Mendes ha asegurado que en realidad todas sus canciones son inspiradas por la misma musa, y la tierna relación que tiene con la cubana Camila Cabello. Jessica Ledón es el nombre de la actriz y modelo cubana que ha conquistado el corazón de David Guetta. Esta joven cubana de tan solo 28 años, natural de La Habana y criada en Miami, saltó a la fama en el año 2016, durante la visita del expresidente cubano, Raúl Castro, a Francia. En la cena que se organizó, David Guetta realizó su entrada de la mano de esta bella cubana. Jessica acaparó todos los lentes fotográficos al llegar, no solo por el look que llevaba, sino porque acompañaba a uno de los mejores DJs del mundo. En el 2017, Jessica fue la culpable de que el DJ conociera a Cuba, su gente y su comida. Esta parejita sigue junta y muy feliz a día de hoy. Natalia Barulich es una modelo estadounidense nacida en Los Ángeles, descendencia cubana y croata, que durante el verano de 2020, se encontró en el foco de un huracán mediático, por ser el centro de un triángulo amoroso, que completaban el futbolista brasileño Neymar y el cantante colombiano Maluma. Seguro ya lo habías visto, pues la chica protagonizó el video, Felices los Cuatro. Natalia fue la pareja de Maluma por un tiempo, e inmediatamente a su separación, se le empezó a relacionar con el futbolista Neymar. La chica parece ser la inspiración de la exitosa canción Hawái, que supuestamente le dedicó a su expareja Maluma. Después de ser protagonista junto a Neymar, de portadas de revistas, lo cierto es que la modelo terminó aclarando que con Neymar solo tiene una bonita amistad y que prefiere dejar atrás todo lo que tenga que ver con el cantante colombiano, aunque no se arrepiente de dicha relación amorosa. La verdad es que se armó un revuelo mediático muy fuerte, a raíz de su ruptura con el cantante Maluma y luego con sus acercamientos en la red de Neymar. Después de eso, Natalia intenta impulsar su carrera en el mundo de la música. Esto ha sido todo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dinos en los comentarios de qué otro artista cubano te gustaría conocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!